Y fue motivo de sentarnos con la canchita a ver cómo se desarrollaba esta historia. Resulta que Shirley Arica estaba con Yandesa. Y luego, de un día para otro, este futbolista la cambió a Shirley por la ex policía Yosmery Toledo. Y de pronto, otro día, nos encontramos con Shirley y Yandesa nuevamente juntos. Y Yosmery Toledo se enteró vía redes sociales que su novio, con el que vivía, el jugador de fútbol, estaba haciendo selfies y estaba haciendo videítos con Shirley y Arica. Habían retomado su romance, aparentemente. ¿Pero qué pasó? Todo se trató de que Shirley se cobró su venganza. Le dio el vuelto a Shirley y Desa, perdón, a Yandesa. Le dio el vuelto y lo dejó. Cuando él se había ilusionado, cuando pensó que ya había regresado con la Arica, ella lo plantó. Y después de esa plantada vino acá, este set se sentó y nos contó con lujo de detalles por qué lo hizo. Shirley y Arica, por favor, pasa. ¿Qué tal bronceado? Nosotros acá en este invierno terrible, pálidos, y tú estás... Esta es tu canción, también es tu canción, también es tu canción. Vamos con el video que desató todo este polémico incidente donde tú apareces con el novio, porque era ya de Yosmery Toledo, el conviviente. ¿Por qué esa imagen? Era como una oficialización. Algo así, ¿no? Fue lo que hicieron él con Yosmery, ¿no? Porque en realidad nadie sabe, pero cuando él estaba con ella, yo estaba con él. Y yo me enteré en mi casa que ellos ya eran novios. Entonces, más o menos estaba repitiendo la historia. Retrocedamos. ¿Cómo? Fechas, dame. A ver, fechas. Ella estaba con él desde el 16 de abril. Sí, esto es lo que... Ella dijo que el 16 lo había conocido, creo. Si el 16 lo había conocido. Y él estaba conmigo hasta el viernes, el primer viernes del mes de mayo. Entonces, acá la primera cachuda fui yo. Y yo me enteré así, en televisión, a nivel nacional, me llamó un día y me dijo, él es muy práctico. Él es bravazo, como se dice, ¿no? Pero tú también eres una mujer práctica. Bueno, yo también soy bravaza. Tú también eres una mujer bien práctica. Tú lo que no te gusta, lo desechas. En realidad sí. A veces lo recoges otra vez, pero a veces... Sí, pero ese no hay ni para recogerlo, más bien para patearlo y ir bien lejos. Porque ese pato es una desgracia, por no decir otra palabra. A ver, empecemos. Tú estabas con él porque ustedes se hicieron oficiales un 8... Un 8 de febrero. De febrero, ¿no? Nosotros fuimos testigos excepcionales de eso en nuestro Ampay. Bueno, 8 de febrero. Y todo iba súper bien. ¿Y cómo te enteras? O sea, ¿no sabías, no sospechabas que él estaba coqueteando con otra persona? No, porque él es una persona demasiado cambiante. Él te puede decir ahorita te amo y a la media hora, ¿sabes qué? Vete al diablo, pues. O sea, ya fue, terminamos. Y eso fue lo que él hizo conmigo. Él me llamó de un momento a otro y me dijo, ¿sabes qué, Nana? Porque él me dice, Nana. ¿Sabes qué, Nana? Yo me abro. ¿Eso te dijo en mayo? De la nada cuando un día... En mayo. Sí, claro. Y cuando un día anterior nosotros habíamos estado juntos en la casa de una amiga compartiendo y me dijo eso. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, explícame, ¿no? Me dijo, no, 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 que yo me abro que ya fue ella. Me cortó el teléfono y yo intenté escribirle y ya me había bloqueado de todos lados porque ese es un modo de superando, él bloquea. Como no tiene suficientes argumentos porque es ignorante para hablar. ¿Y cuándo te enteras que él estaba con Josmery Toledo? Porque sale la foto acá en tu programa que ella estaba en su casa. Y yo una semana antes había estado también en la casa compartiendo con sus hermanos los chupes porque sus hermanos le tapan todo lo que él hace. Bueno, en esa casa fue que llevó a ella todavía en abril, ¿no? Sí, y ahí nosotros estábamos juntos. Y así fue como yo me enteré. Te la hicieron, ¿ah? Te la hicieron. Que yo tenía mis cuernitos. Te la hicieron. Claro, y ahí ya se quedó con ella y hicieron oficial su relación con los vasitos de Starbucks. No, sí, hicieron oficial su relación, pero ni siquiera a ti te oficializas. Claro, no, claro. O sea, fue totalmente distinto, ¿no? ¿En qué momento empiezan otra vez a tener comunicación? Él nunca dejó de... ¿Escribirte? De escribirme. ¿Nunca? No, él estando Juliaca con ella, él me dijo que ella lo había ido a buscar, que él no sabía nada y que ella de loca había ido y ella había pagado sus pasajes sola y que, bueno, que él no sabía nada, ¿no? Ya. Estando con ella me ha mandado cosas para mi hija a mi casa. Estando con ella me llamaba. O sea, estando... Siempre ha estado detrás mío. Pendiente de ti. ¿Y tú le respondías? Antes de llegar a este programa, él me ha llamado por teléfono. ¿Ahora? Sí, yo tengo los mensajes ahí. A decirme que me quiere mucho, que piense bien las cosas. O sea, sabe que yo me voy a sentar acá y voy a decir todo lo que sé de él hasta más, porque él sabe que yo le tengo algunas guardadas. Entonces, como sabe que me iba a sentar, me ha dicho, ay, que yo te quiero, que no sé qué. Él no quiere a nadie. ¿Cómo llegas al momento, finalmente, en que tú haces un video con él y luego dices que estás feliz? Eso no quiere que me preguntes. Imagínate que todo el camino ya sabía que me iba a sentar. Te tengo que preguntar. ¿A qué le voy a responder? Fue tu momento de debilidad. Fue tu momento de debilidad. Tuviste un momento de debilidad. Me dijo para vernos y le dije que sí, obviamente. Y te demostró que ya no estaba con ella. Que ya no estaba con ella, que habían terminado y que, bueno, supuestamente nos íbamos a dar una oportunidad, ¿no? Ah, claro. Pero al día siguiente ya me fui de viaje. Entonces... ¿Y qué le dijiste para irte de viaje el día siguiente? Él sabía que me iba de viaje. Ah, ya. Él sabía que me iba de viaje, ¿no? Pero pensé, en realidad, hacer las cosas bien. Empecé a llegar y sentarlo y decirle que, en realidad, yo no siento nada por él. Que en su momento sí me lastimó, me hizo daño, pero que las cosas no iban porque yo no podía ser con una persona que no me respeta. Si no me respeta a mí, mucho menos va a respetar a mi hija, por ejemplo. Yo no le puedo presentar a un payaso como ese a mi hija. ¿Te imaginas? Ni hablar. No hay forma. Entonces, él era mi enamoradito, pero de la puerta bien afuera. O sea, él jamás iba a conocer a mi hija o tener una relación con ella cercana o algo, ¿no? De que le haya querido regalar cosas y eso sí. Pero yo tengo que ver, es un conjunto de cosas. O sea, yo ya soy mamá. Claro. Ese día que estabas con él, ya, bueno. Digamos que le hiciste creer que se habían reconciliado. Le hice creer que sí. Y cuando le dijiste chao, me voy al norte y cuando vengamos... Es más, ese día no pasó nada de nada con su pantene. No, no, porque ni eso me provoca. Bueno, escuchemos lo que nos dijo Clara Reañadientes, porque no quería hablar con la reportera del programa y le cortaba cada rato. Dime que me siga diciendo pantene. De todo su vez me decía lo mismo, como si fuera buena en la cama, es más mala que pegar a la mamá. Hasta mi abuelita hace mejor el amor. Dile que mi abuelita hace mejor el amor. Dile que se mueve más. Dime tú si no es vergonzoso. Dime si no es vergonzoso. A mí me ha costado mucho poner estas declaraciones porque son vergonzosas. Ella te pedía plata, te pedía dinero. Y mucha, y mucha. La verdad es que hoy ya cerré ese capítulo. Ya está cerrado. Ya de más hablar de... Ni la conozco. Ni la conozco y colgó. Colgaba cada rato. Dejaba entredicho algo y luego colgaba. De verdad, es terrible lo que él puede hablar de una mujer. A ver, yo no puedo quedarme callada, a diferencia de otras personas que de repente se quedan calladas, ¿no? Porque él ha dado otras declaraciones, como dicen los periódicos hoy, los diarios online. Dice, pagué mil dólares por esa sonrisa que ahora tiene. Es una malagradecida. O sea, sacarle en cara a una mujer lo que tú le has dado de buena voluntad. Porque le dio la gana también, ¿no? Claro, porque le dio la gana. Yo creo que nadie lo obligó. Lo que pasa es que no le ha tocado todavía a alguien que lo ubique y como lo tiene que ubicar, porque él todas las cosas que hace en la vida con las mujeres que ha estado, incluyéndome, porque yo también he sufrido un episodio similar al de Diosmérito Ledo, sino que yo no lo he denunciado. ¿Ah, sí? ¿También te jadoneó? Sí, peor que eso. ¿Te pegó? Yo no lo denuncié. ¿Y por qué no lo denunciaste? No lo denuncié porque la verdad que, por vergüenza o porque ya no quería hablar más del tema, porque yo he sufrido un episodio similar cuando me rompieron la clavícula, por vergüenza me quedé callada. Dije ya, ¿sabes qué? Un escándalo más. O tú también, como yo, Mary, que dijo, mejor no lo denuncio porque le voy a fregar la carrera y no quiero hacerle tanto daño. Ah, no, 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 porque le frega la carrera si la carrera la tiene recontrajodida. Eso es, ya está fregado, ¿vía? No, o sea, no por ese lado, sino que en realidad... O sea, yo sí me quedé callada por vergüenza. Y él sabe perfectamente que yo tengo todas las pruebas para hundirlo. Todas las pruebas. ¿Te hizo, te golpeó más de lo que mostró Mary? Yo tuve que ir a una clínica. ¡Qué horrible! Sí. Mira, Shirley, eso no debiste callarlo. Sí, yo tengo pruebas de eso. Por eso es que él, antes de yo venir a este set, él me llamó para tratar de convencerme y decirme que me quería. O sea, que tú crees, de todas maneras le crees entonces a Mary lo que dijo. Por supuesto que le creo y me solidarizo con ella. O sea, de todas maneras. Pero antes no lo hiciste, ¿ah? No, claro que no, porque obviamente venía lo que ya sabíamos que ya sabemos. Es para cual chavo, ¿no? Estabas preparando tu venganza. Claro, entonces tenía que esperar el momento adecuado. Y bueno, yo siento que ahora ya es el momento adecuado. Yo ya me siento... Yo siento que ya superé eso. El capítulo de esa. Sí, definitivamente. Y yo no me voy a callar y no me iba a quedar callada. O sea, no lo denuncié. Lamentablemente me equivoqué porque debí denunciarlo. Y creo que todas las mujeres que sufren ese tipo de agresiones deberían hacerlo. No lo hice porque, en verdad, por vergüenza. Ese tipo está enfermo. Pero bueno, ahora ya para mí es un capítulo cerrado. Ojalá que no me haga nada porque sé que conoce a gente bastante brava. Así que voy a poner mis garantías por si acaso. Sería cobarde, sería muy cobarde. Es que él lo es, él lo es. Sí se nota. Él lo es y yo tengo miedo de que vaya... Solo un hombre cobarde, no hay que decirle... Yo tengo miedo de que vaya a mi casa o me haga un escándalo. O sea, yo vivo solamente con la bebé, yo no vivo con otra persona más. Y en verdad prefiero prevenir, ¿no? O sea, prefiero poner mis garantías o ver las medidas que voy a tomar para que esta persona no se vuelva a sacar. Pero creo que la mejor cosa es hacerlo públicamente y advertirle a su club el bicho que tiene ahí. Ah, sí, la basura que tiene. O sea, el espécimen que tienen en ese club. Los clubes deportivos también, de alguna forma, son responsables de personajes de ese actuar. ¿Esto sucedió antes que terminaran? ¿Poco antes que terminaran? Esto sucedió antes de Diosmérico. O sea, cuando yo... Cuando él me hace esto, yo ya me abrí, por así decirlo. Pero él seguía ahí, ¿no? O sea, hablábamos... Viene la cuarentena y ustedes cada uno... Claro, él me pagó la placa, él me pagó lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, te pagó tus tratamientos médicos. Como para que yo esté tranquila, ¿no? Pienso cerrar el tema, pero sí quería contar, en realidad, quién es este hombre, por así decirlo. Y bueno, y que lograste pagarle con la misma moneda que él te pagó. ¿O qué lo hiciste? Sí, ya estoy tranquila. Ahora puede ser amiga con Josmery. Sí, claro, Eva, para que me entrene. Sí, pero hasta ahora no se han juntado, no quisieron hacerlo. Nosotras les ofrecimos, Josmery aceptó, pero Chilearica no quiso. Y finalmente, Yandesa ya pasó la historia para las dos, pero ya tiene nueva víctima. Perdón, nueva enamorada, que es la exnovia del churrito Inostrosa. Ojalá que a ella la trate de mejor forma en que trató a sus dos últimas enamoradas. Aunque los hombres no cambian el comportamiento de un día para otro. Pero generalmente repiten patrones una y otra vez. Tal vez en un principio puedan estar tranquilitos, pero luego vuelven a la misma forma de actuar que conocen de siempre. Eso fue lo que hizo Shirley Arica, que dio que hablar este año. Fue realmente uno de los programas en que la gente estuvo realmente pegada a su televisor, escuchando cómo ella narraba punto a punto cómo fue y cómo logró reconquistar otra vez a Yandesa, cómo lo sacó de la casa donde vivía con Josmery Toledo, cómo le hizo lo mismo que a ella le hicieron. Según ella, ella también se enteró por televisión que Yandesa estaba saliendo con Josmery Toledo. O sea, ni siquiera le terminó. Ella se enteró que su enamorado tenía otra enamorada por redes sociales. Ah, son las épocas. Puede ser que las redes sociales parecen ser el único medio en que algunas personas parecen comunicarse mejor. ¡Suscríbete al canal!